Bueno, lo que tú digas, pero seguro que ha de tener algo Pero verla no nos compromete a nada Así veamos, así hacemos Sí, pero tú no te lances que te conozco Que eres muy impulsivo Y luego pasa lo que pasa Si eso le dices que nos lo pensaremos Y luego en casa decidimos Que sí Que sí, que Que luego en casa decidimos Tranquila Sí, sí, tranquila Pero tú luego siempre te sales con la tuya Y eso no es Venga, va Que no estás por lo que tienes que estar Bueno, pues ya estamos cerca, si está a calle Ya, ¿será de fiar? Me aparte aquí, ¿qué? ¿Tienes un sitio? Sí, me lo ha dicho uno de la oficina Mira, aquí Sí, ese debe ser el de la inmobiliaria Mira, aparca, que tienes aquí un hueco ¿Señor Otecas? Sí Aquí Raquel, mi esposa Soy Luis, su comercial Encantado ¿Entramos? Adelante Esta es la casa Aún le faltan algunos detalles Pero se podrán hacer una idea de cómo va a quedar Se ve bien desde aquí fuera Sí, y además esta terracita se para a la casa de la acera Y da un poquito más de intimidad Pues cuántas plantas, ¿no? Sí, le dan un poco más de frescor Pero si no le gusta, no pasa nada No, por mí está bien Me gustan mucho las plantas ¿Y el precio es el que me dijo por teléfono? Por supuesto Los herederos tienen prisa por vender Realmente el precio de la casa está por debajo del precio de mercado Sí, el precio no está mal Pero cuéntenos ahora lo que no se ve Esta casa no tiene ni trampa ni cartón Y ustedes mismos lo van a poder comprobar Es una casa con muchas posibilidades Sígueme Esta es la puerta Seguramente estará abierta Adelante Pero no me está por terminar Sí, pero no se preocupe Si le gusta la casa, en unos días estará terminada ¿Cuántos han mencionado los herederos? Sí La casa era de un joven arquitecto verga La compró Se puso a reformarla Y en media hora, desaparición No se volvió a saber de él De hecho, dicen que conoció a una hippie Y se fue a una especie de secta Pero entonces, ¿quiénes son los propietarios? Eh, parece más grande desde dentro que desde fuera, ¿no? Quiero recordar que una de las hermanas La pobre mujer cree que su hermano está muerto Por eso quiere vender la casa cuando antes Por eso este precio Y sí, tiene usted razón Desde dentro se ve mucho más grande Si les parece, les enseño el resto del piso Como verán, tiene muchas posibilidades Aquí tenemos la silla de cortesía Es pequeño pero no es funcional Y aquí tenéis el lavadero Anda, mira, pues si tiene un lavadero y todo Sí Y esta es la primera de las tres habitaciones Si queréis pasar Tengo que pisarlo alto Anda, pero si es un espejito Debe ser de la última pareja que vino el martes Estaban muy interesados en comprar Pero al final no me han llamado Si la quieres, se la regalo Muchas gracias Mira, Juan, guardaré aquí dentro La del diente del niño Es que sabe qué pasa Que ahora el pequeño de la casa se le ha caído el primer diente Y lo llevamos a todas las partes porque no sabemos dónde meterla Pues bien, ya tiene un puertalletes ¿Seguimos viendo la casa? Sí, bien ¿Y aquí la tiene? ¿Qué es para acá? No, 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 no ¿Y Sanquil? ¿Debeis qué os parece? Pues por mí compraría ahora mismo Pero tenemos que pensarlo y decidirlo bien, claro Además tenemos que medir los muebles de casa Mire, si les parece hacemos una cosa Sin ningún compromiso Yo les dejo una copia de las llaves De esta manera podéis venir cuando queráis Tomar las medidas que preciséis Y si realmente os interesa Pues ya está Y si no les interesa no pasa nada Me dejan las llaves aquí dentro Y cierran de golpe O bien me las dejan en el botón Como prefiráis Pero todavía tenemos que hablarlo Sí, sí, sí Como todavía tenemos que decidir Un compromiso, cuando queráis Vale, pues cuando quedamos ¿Os acompaño? Venga Sí Vale, ya estamos atrás Espera Da la vuelta ¿Por qué? Porque se me debió caer la cajita en la casa ¿La volveremos mañana? No, no, ni hablar Está el diente del niño Vamos Qué cabeza Vale Esta ya la habré dejado Si esto es el lavadero Si esto es el lavadero Entonces Ah, claro Está el lavadero Está aquí Está el diente del niño Menos mal Tranquila, que soy yo, cariño ¿Pero qué pasa? ¡Aquí alguien hay! ¡Aquí alguien hay! Enfoca, Raquel Vámonos Esto no me hace ninguna gracia Espera ¿Quién te hagas el niño? Venga, vámonos Mierda, por aquí no es No Tira Mierda, ¿dónde está el puto pasillo? No, 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 no Vámonos Por la ventana Mierda, ¿qué pasa aquí? Juan Juan ¿Qué? ¡Mirad! Y aquí tenéis la primera de las tres habitaciones Si queréis pasar ¿Sí? ¿He pisado algo? Parece un espejito Debe ser de la parja que vino el martes Estaban interesadísimos en la casa Pero al final no me han llamado Si le gusta, se la regalo Vale, gracias Si queréis, seguimos viendo el piso Y aquí tenéis la primera de las tres habitaciones Y aquí tenéis la primera de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Y aquí tenéis la segunda de las tres habitaciones Gracias por ver el video.